Ecuador, Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización, ha anunciado su decisión de solicitar información al gobierno ecuatoriano para esclarecer quién ordenó el operativo de incursión en la Embajada de México en Quito. Aguirre afirma que esta investigación buscará la verdad de los hechos y que visitará organismos internacionales para informarles sobre los resultados. Este movimiento resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en acciones gubernamentales sensibles, como las incursiones en bajadas que pueden tener implicaciones diplomáticas significativas. Vamos a mirar. Es así que hemos pedido información respecto a lo que sucedió en la Embajada de México. Entre ellos, saber quién ordenó el operativo, quién ordenó que esté la Policía Nacional. Inaudito que la ministra Valencia ahora diga que por poco ni sabía. Ella ha dicho, tanto en la Comisión como en los medios de comunicación, que ella desconocía y que ella ya no estaba al frente de este tema. Se ha lavado las manos. Queremos saber cuántas personas estuvieron en el operativo, quién designó el operativo. Lo mismo en el caso del ministro Lofredo y la canciller, que además tiene que darle respuestas al país respecto a todas las acciones diplomáticas previas que se tenían que hacer antes de ingresar a una embajada, que ha sido tristemente como ecuatoriana. Me duele el alma saber lo que está viviendo el país, por lo que lamentablemente hizo el gobierno. ¿Y con esa información qué va a pasar? Bueno, con esa información nosotros vamos a realizar varias visitas a organismos internacionales y en estos organismos internacionales haremos llegar a esta información. Porque el gobierno no se ha escondido de ir a la OEA. El gobierno no ha estado dando la cara. La canciller no fue a la OEA. Y eso es súper doloroso, sabiendo que es un espacio tan importante. Nosotros haremos llegar a esa información a los organismos internacionales. ¿Para pedir sanciones contra Ecuador? Nunca. Jamás. Pamela Aguirre jamás pedirá sanciones para su país. Si no. Más allá de eso, para que se conozca la verdad, para que tenga la información suficiente. Y ahora lo que nos resta a nosotros como país es que el gobierno haga los acercamientos necesarios. En lugar de quedarse aquí, deberían estar en los organismos internacionales haciendo los acercamientos y tratando de evitar sanciones. Por Dios, si no quieren que se les sancione al país como ningún ecuatoriano quiere, quienes tienen que estar haciendo ese tipo de acciones a nivel internacional es la propia cancillería. Ya se fue a la ONU, ya se fue a la OEA, estuvo en Ginebra, estuvo dialogando con las otras embajadas y con otros organismos, con otros estados. No, no lo ha hecho. Por eso insistimos en la responsabilidad de la Cancillería, de la ministra Palencia, del ministro Lofredo y del gobierno. Si no queremos sanciones, tenemos que evitar ir a hablar con organismos internacionales de manera urgente para que el Ecuador no sea sancionado. ¿Asambleísta, veríamos entonces dos comisiones investigando lo mismo? No, la Comisión de Fiscalización, como le explico, no va a insistir en el pedido de la comparecencia de los ministros, pero sí, como presidenta de la Comisión de Fiscalización y como asambleísta, voy a seguir requiriendo la información que sea necesaria para conocer la verdad. A mí me parece que el pueblo ecuatoriano merece saber la verdad. ¿Cómo la ministra dice que por poco y no sabía? El pueblo ecuatoriano merece la verdad. Y es que la iniciativa de Aguirre refleja un compromiso con la justicia y la transparencia en Ecuador al buscar esclarecer una acción que ha generado controversia a nivel nacional e internacional. Su búsqueda de la verdad a través de la investigación y su intención de informar a organismos internacionales subrayan la importancia de la colaboración internacional en la protección de los derechos humanos y el respeto a la soberanía de las embajadas. Este esfuerzo podría tener implicaciones significativas en el ámbito diplomático y legal, destacando la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente sobre el incidente en cuestión que ha dejado mucho que decir. Bien por Pamela Aguirre, bien por el país, bien porque se pida a través de la Comisión de Fiscalización y se investigue realmente qué fue lo que pasó, quién ordenó tremendo problema que ha atropellado sin duda territorio mexicano. Nos han metido a un gravísimo problema. Esperemos que pronto esto tenga una solución. No se olviden de suscribirse y darle like. a nuestro canal de YouTube como Hechos Ecuador Noticias. Active la campanilla. Y en Facebook como Hechos Ecuador, comparta y dele me gusta.